Yo creo que tras hacer uno de estos cursos que hicimos en el campus virtual, se tenía que hacer esta jornada. Vimos que había muchísimo interés, es un tema un poco especial, pero vimos que la gente estaba muy predispuesta, por lo tanto pensamos que sería una buena idea. Verán, tienen ustedes el programa. En este programa, aparte de los ponentes, que evidentemente son destacables todos ellos, porque son grandes expertos en su campo, tenemos un pequeño spinning working durante el Coffee Break, como ustedes sabrán, más o menos, pues el spinning working es una forma de establecer contactos de forma más o menos rápida, intentar contactar con el mayor número de gente posible, ponerle un poco de cara, a lo mejor a este correo electrónico o a esta tarjeta que a veces damos, ¿no? Y se trata de establecer contactos, establecer contactos, establecer redes, no tan solo para poder de alguna forma hacer una acción comercial, que está muy bien, sino también pues para colaborar, para intercambiar ideas, etcétera. Por lo tanto, después de dar unos diez minutos... This is a song for a girl called Sophie. Used to write her name on my arm. The time has made us strangers. And I don't know her anymore. But I really hope she's made us I don't know her name being trusted. And I am going up with you. She's been through your company in thos and statistics. But, you know, that's not hard. Ha, I mean a short is mine and that's out He was a answer, but I'm getting out. I'm getting out of blood. I amwiched. He was always off a ¡Suscríbete al canal!